¿Estás de acuerdo en que Villa de Pozos sea municipio? El 24 de septiembre podrás responder sí o no en el plebiscito de Villa de Pozos. Si vives en el municipio de San Luis Potosí, solo necesitas tu credencial para votar. Ese día se instalarán las mesas receptoras de opinión. ¿Quieres saber dónde estará la tuya? Es muy fácil. Sigue estos sencillos pasos. Encuentra la sección electoral en tu INE vigente. Ahora búscala en la página www.cepacslp.org.mx ¡Listo! Revisa la ubicación de tu mesa receptora de opinión. ¿Tienes dudas? Llámanos al 444-833-2470, extensiones 111 o 204. Recuerda, este 24 de septiembre participa, opina y sé parte de la historia. En el plebiscito de Villa de Pozos, tu participación es la fuerza de la democracia. ¡Gracias!